Música 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 Chicos, después de mucho tiempo Y bueno, no mucho tiempo Después de que subí un video Diciendo que me ayudan a buscar un nombre para el canal Y que... Nadie, nadie, nadie dijo nada Pues entonces decidió me voy a poner un nombre Así que pues ya lo voy a cambiar Entonces por ahora Voy a hacer un gameplay de Piggy Ok, entonces aquí estamos en Piggy Así que pues vamos a dar una partida, ¿no? Ok, justo aquí en la intervención Porque todos quieren Carnival, wey Todos, siempre que toda una partida Quieren Carnival Yo que sé por qué Así que pues bueno Carnival, le pusieron Carnival, vamos Player Yo también quiero Player Debes estar listo Mr.Pain Mejor que estés listo Mr.Pain Mejor que estés listo Mr.Pain Vengo por ti Y pues Vamos a darle esta partida de Piggy Ok, vamos a darle aquí en el mapa de El Carnival Que realmente es un mapa demasiado fácil O sea, literalmente creo que cualquier persona que hay juego personal Es Piggy el toco de este mapa probablemente ganó O sea, es un mapa Muy fácil, la verdad Ok, aquí no hay nada Acá tampoco Ok, la Piggy aparece en 3 segundos Todos Uno Hola ¿Estás? Ok Quiero evidentemente agarrar la llave Ok, 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 ok Ok, ok, ok Y pues ahora vamos a ver si es un deslindubes 3 Aunque no le pide pues Pues dijeron Que no tiene una fecha de lanzamiento prevista para la localización Así que pues Si ves que dice que va a salir mañana O algún otro día Es falso porque no tiene ninguna fecha prevista los servidores Servidores Y que se vuelve Pero pues bueno O sea, yo literalmente Probablemente ni bien salga la localización Ya lo suba Al igual que la localización de Piggy voy a tratar de subir El mismo día que salga O sea, la fecha se va a tratar de domingo Porque dijo que se quiere tapar unas metas de fin de semana Para sacar las nuevas escenas Y pues Pues nada Yo le voy a tratar de cambiar No se va a cambiar a hacer Que tengo ahí En miniatura del video Que es el guardián Pero con... Oh shit Oh no 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 Que es el prendián Aquí la de su espada Que es el guardián Que es el guardián Porque con... .. una chaqueta Ok... Ya veremos esto Que falta... Que falta... Ah... Fuck... Se me olvidó Que ya también es toda la.... Ahí había ingresado... Range ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ok, ya estoy en otro servidor porque nos va a quedar esperando Fuck No me gusta el traidor Ok Estoy con él, con él Con la zebra El corre es esta dirección Humol, ¿por qué él se escondería aquí? Ok 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 ¿Por qué necesitas que tengamos hierba? O sea, todo un apocalipse no creo que te interese mucho la vida, ¿cierto? Ok Ok Vamos a venir acá, vamos a ver qué hay aquí De la hierba Ahí, ve lo que tengo Y aparece en 8 segundos Dos, siete, seis Cinco, cuatro Tres Dos Uno Dos 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 hola pues hola hay que morir creo que el pelo azul el modo mincha no 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 cuidado creo que hay que agarrar la pizarra y asesinar a ese es el tipo que oh ay dios que mano puta que tiene ese ya se lo cargó digo woods woods digo woods woods por el saber que se escuche ay déjeme déjeme inconsciente ese tipo mientras yo me arreglo agarrar la pistola y todo eso ok es que cual es la persona para tener la precisión fíjate loco sin la papá no es loco pero bueno ahí se murió te mataron no te mataron ok no te mataron no te mataron no te mataron hay que matar oh shit ok el piste pero como fue eso colero no te pero como no le di camina vengase 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 eso es así que le siguen bien y ahora de donde saco más balas es posible que me haya tragado 3 balas si me explican eso oh oh corre ok ok voy a irme primero por favor no hay más precisión de silla haciendo tantos balas de silla y ahora como le matamos ese ok te tengo ni idea ok hola perfecto ok otra partida se ha dicho ok elijeron player espero no salir yo porque el Steam Mr.P esta buenísima salió la galaxia 275R el mejor nombre de la vida ok ok el mejor que estés listo Mr.P vamos a ver ya lo veía antes ok porque soy mi primera persona ahí está voy a ir agarrar esto abrirse la puerta y pues voy a seguir haciendo ok hay que tratar de ganar esta si la gana esta no me mata esta no un pi me mata yo que sé por qué razones de la vida me mataron el tipo traveso el traveso ok WTF ok porque chingando estaba caminando así bueno estaba caminando estaba como levitando o algo así ok primera persona no sé si es un bot no no es un bot es que era un bot porque se estaba caminando y no sé por la mano ok es que burles que te joda a ver a ver aquí no está hablando WTF ese tipo camina pero me molesta que se vaya así ok hay que tratar de hablar ok doña cerda doña cerda doña cerda ah no se fue dejo aquí el segundo ok porque chingando se fue la doña cerda adió porque aquí ocurre todo fail suscríbase a este canal si quieren ver unas videos así pero bueno déjenme en los comentarios como ya les dicen como 40 grados de algún juego que quieran que juegue que realmente osea no tengo no tengo más juegos 70 gb para un video un video bueno ok agarro esto me lo llevo esto no tengo miedo a ser el payaso pollosito 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 vamos a ser el payaso si tengo esto esto para no estar con la acta porque es noche en la casa de internet es una mazor que voy a sacar la arma oh si ah no esta no 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 que se aplastó smsw ok donde estaría esta vaya creo todo sería sería muy genial esta parte que me deje de seguir se va a llevar no si creo que si ahora lleve amarilla no tiene la llave amarilla no tiene la llave amarilla es que va a agarrar la arma le dio un malazo desde el recio acá parece que la llave amarilla pero no ahora si no fallo no fallo venga si venga si tomala aportar el voy a aparecer como este vemos que se ve subida sube a lo mejor me voy así que revive información ver apparently hay hasta que me no desaparición de la la recupera ya sí ¿Qué más, tipo? Estoy aquí para quienes son ustedes, pero pues espero que este video les haya gustado, no olviden suscribirse y darle like, que con este bug rarísimo, que como hacer que me voy a estar detrás del cerdo, que estoy adelante del cerdo, me despido con el próximo video, adiós. Gracias por ver el video.